Mariana López es nuestra invitada hoy a ¿y quién dijo postre? Pues la saludamos. Mariana, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Gracias por la invitación. Esto ya está caliente, caliente. ¿Qué postre vamos a hacer hoy? Hoy vamos a hacer un postre de choco brownie. Muy bien. ¿Incredientes? Bueno, vamos a necesitar en mismas cantidades crema de leche y leche. La vamos mezclando acá. Crema de leche y leche. Muy bien. Listo. Luego le vamos a poner gelatina sin sabor y cuando esté caliente le vamos a poner el chocolate y el azúcar. Entonces lo vamos a ir revolviendo. ¿Aproximadamente cuánto tiempo? Unos cinco minuticos. Como está bien caliente la ollita, entonces va a estar muy rápido. Y mientras tanto, entonces voy a ir haciendo acá una base de brownie para luego adicionarle la mezcla. Puede ser brownie o el topping de tu preferencia. No hay ningún problema. Esto hay que estarlo revolviendo. Constantemente. Para que no se formen grumos. Sí. Muy bien. Entonces mira, vamos haciendo la base con migas de brownie, el brownie de tu preferencia, brownie de arequipe. Y lo vamos poniendo bien durito para que cuando echemos el líquido no se vaya a filtrar y nos quede bien la decoración. Se vea bien el brownie, se vea bien la mezcla. Perfecto, Mariana. ¿Eso tiene que espesar? Tiene que hervir para que quede bien espesito y quede todo bien unificado. Esa es la idea de que hierva. Entonces acá para la decoración voy haciendo. Cuando hierva entonces ya está listo. Si quieres le podemos ir echando el chocolate. Chocolate para que se vaya derritiendo. Bueno, en esta receta particular sería ¿cuánto de chocolate? 75 gramos por 150 de crema de leche y 150 de leche y una cucharada de azúcar. ¿Eso es el gusto? Si la persona no quiere tan dulce podría obviarla. Esta azúcar es perfecta para que no quede así muy hostigante, pero quede dulcecito. Muy bien. Entonces ahí ya se va a ir derritiendo el chocolate con el calorcito y va quedando. Entonces cuando ya esto está listo, lo que vamos a hacer es que cuando ya tengamos nuestra base de brownie, vamos a colocar la mitad de la mezcla. O sea, esto ya está listo, por efectos de televisión adelantamos, entonces pondríamos la mitad del vaso. Muy bien. Y acá ya se ve el brownie en la base. Correcto. Entonces vamos a decorar con brownie o si quieren puede decorar con chocolate o con el topping de la preferencia. Podemos incluso mezclarlo. Sí, también se puede mezclar si quieres encontrar los trocitos o lo puede mezclar con galleta, galleta de mantequilla. Bueno, ese ya huele. Sí, empieza a oler muy rico a chocolate. Ajá. Listo, entonces mira. Y la idea es que entonces también se vea acá el brownie de nuevo y le echamos otra vez la mezcla. Y nos va a quedar así. Y acá ya lo podemos decorar como queramos con chantilly. Yo en este caso voy a echarle chocolate rallado. Ya sería el toque final. El toque final. También se le pueden poner unas fresas, una cereza con chocolate que queda muy rica. O más brownie si a la gente le gusta mucho el brownie. Arequip. Esto iría a la nevera ¿cuánto tiempo? Media hora cada partecita. Y eso que estás haciendo, este procedimiento, ¿se hace una vez ya he ido a la nevera y lo hemos sacado o lo podemos hacer antes? Eso. Sí, este toque final. Ah, no. O en la nevera otra media hora para que el chocolate no se nos vaya a hundir. Perfecto. Decoramos y ya le podemos poner también, como te dije, chantilly o el topping que la persona prefiera. Y ya está, ¿así de fácil y sencillo? Se pueden hacer postres en cinco minutos, Mariana. Sí, definitivamente. Muy bien. Postres Medellín. Háblanos un poquito de esto. Ah, Postres Medellín es un emprendimiento que lleva hace un año y medio. Y nos pueden encontrar en las redes sociales como postres-medellín con doble N. Y nuestro WhatsApp es 321-830-0994. Perfecto. Muchas gracias por estar en este espacio con nosotros, enseñándonos a hacer estos deliciosos postres, que es una invitación que hacemos a nuestros televidentes a hacer postres fáciles, sencillos en esta sección de A la Carta. Aquí vemos una torta. Postre. Perdón, un postre. No tiene nada que ver con la receta de hoy. ¿Cómo se llama? Es un cheesecake de mora. ¿Sí? En forma de corazón. Y también tenemos muchísimas otras presentaciones, más grandes. También tenemos aquí esas personales. Perfecto. Mariana, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Y ustedes sigan conectados con nuestra programación. Ya está fácil y listo. Vamos, nos remontamos. Vamos.